Y aún responde que ya quiero verte, hoy salí a buscarte, mami vuelve conmigo, ya no aguanto este frío. Imagínate haciendo todo lo que hacíamos, el mismo feeling que cuando nos conocíamos. Mami, imagínate tú todo lo que haríamos, nos enredaríamos, todo te comería. Dile la verdad, hablaré claro, ma, total, tú no lo quieres para nada, yo sigo esperando a que tú vuelvas. Dile la verdad, dile que soy yo, que aún te amo y aún respondes. Que ya quiero verte, hoy saldré a buscarte, mami vuelve conmigo, ya no aguanto este frío. Dile la verdad, dile que soy yo, que aún te llamo y aún respondes. Ya quiero verte, hoy saldré a buscarte, mami vuelve conmigo, ya no aguanto este frío. Mira mi jura, que no quieres vivir la aventura, quítate todas tus amarguras, déjame descubrir tu cintura otra vez. Revivir el momento, sabes las ganas que siento de volverte a ver. Deberías decirle a él, que aún sigo en tu pensamiento, yo como hombre nunca viento. Tú como mujer, deberías hacerlo también. Lady, me llama que te espero afuera, no te preocupes por él. Conmigo vamos donde quieras, yo sé que tú también quisieras. Dile la verdad, dile que soy yo, que aún te llamo y aún respondes. Que ya quiero verte, hoy saldré a buscarte, mami vuelve conmigo, ya no aguanto este frío. Manuel Turizo, Joel y Randy, Julián Turizo, Isabel, Ruth Boys, Sonkeoel y Randy, lo más suelto. Viva la música. Identificación, por favor. Los Ríos. Y cuando te vi, supe que no era para mí. Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir. Pero cuando te vi, te juro que me decidí. A acercarme y decirte que cuando te besé. Sentí que toque el cielo. Y no me equivoqué. No, 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 no. Porque lo haría de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Y cuando te besé. Sentí que toque el cielo. Y no me equivoqué. No, 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 no. Porque lo haría de nuevo, y de nuevo. Ya, 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 ya. Todo comenzó cuando me quedé. Y me apretaste la mano, yeah. Sentí ese no sé qué, no sé qué del que tanto hablé. No sé qué. Y no pensé que fuera a suceder. Todo terminó en un beso. Y me sabe que fue un placer. Solo quería conocerte, me gustaste. No sé, porque todo el tiempo yo quiero besarte. Quizás, tal vez, no es así para amarte. No es así para amarte. Quiero volver a besarte porque... Y cuando te besé, yeah, sentí que toque el cielo. Y no me equivoqué. No, 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 no. Porque lo haría de nuevo, de nuevo, y de nuevo. Y cuando te besé, yeah, sentí que toque el cielo. Y no me equivoqué, no, 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 no. Porque lo haría de nuevo, de nuevo, y de nuevo, yeah. Yo te conozco, yeah. Forever alone, pero te vi a vos. Y el mundo cambió, ya no pienso en nada. Siento una emoción y bailar con vos es lo único que ahora me importa. Ven conmigo, deja el miedo. Un ratito pa' bailar. Ay, Dios mío, qué talento, eso pasó. Un ratito más te lo pido, por favor. No te vayas que se apaga mi emoción. Pero nunca te puede calmar mi corazón, yeah. Sabes bien que yo estoy solo pendiente a ti. Solo a ti. Y que no puedo olvidar. Y cuando te besé, yeah, sentí que toque el cielo. Y no me equivoqué, no, 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 no. Porque lo haría de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Y cuando te besé, yeah, sentí que toque el cielo. Y no me equivoqué, no, 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 no. Porque lo haría de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, yeah, 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 yeah. O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O La web, la web, lo dice todo, dame, dame música que estoy pegada, pegada, la más viral sale ahora en más candela ¡Rontá! No la vea, I like you, boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos maneja Me pese, boom, boom, girl Tiene adrenalina y mete la pista Penteame lo que sea, I like you, boom, boom, girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gáname, damn, damn, damn Debollarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal, ¿cómo lo mueve? Es un pedito, tengo que arrestarte Porque empiezo y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Tiene que poner la regla, tienes que obedecer Mami, no tienes pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pataza Échale, échale palante, pataza Con calma, yo quiero ver como ella nos maneja Muevese, boom, boom, girl Es una asesina, cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos maneja Me pese, boom, boom, girl Tiene adrenalina en medio de la pista Vente, hazme lo que sea I like you, boom, boom, girl Tiene candela y yo tengo la vela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti, larga de party Mami, estás enferma, te la llevas Y no te paso, no lo pague Oh, dale, dale Oh, mi hija es la rompid romance Y son malería, yo te voy pa' que nace Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos maneja Muevese, boom, boom, girl Es una asesina, cuando baila Quiere que todo el mundo la vea A la que boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos maneja Me besé, boom, boom, girl Si tiene adrenalina y me dé la pista Prente a mí lo que sea I like you, boom, boom, girl Come with a nice young lady Intelligent, yeah, she jackal in Ari Every way me got me, never left for a trolley You say that I'm a scoge me at the ram dancemana Ram it in a dance, all in a nishana You never know, say that I'm a scoge me at the boom shop Attack me, never lay it down flat And I want to go to a box You say that I'm a Yankee, I go reach in a hitbox No, calma, yo quiero ver como ella nos maneja Muevese, boom, boom, girl Es una asesina, cuando baila Quiere que todo el mundo la vea A la que boom, 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 girl No, calma, yo quiero ver como ella nos maneja I like you, boom, boom, girl Ta manda, si say that I'm a scoge me at the bar I love you, boom, boom, girl ¿Qué es lo que tienes ahí? Una radio Taqui, 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 taqui Tienes un besito, monaqui Urbane, urbane, baby Yes Cha, cha, brimax I'ma show you I'm the king of this show K.O.V., real hasta la muerte, baby Cuando una mujer decide ser mala y no quiere dueño Probablemente un hombre le engañó en su vida sin sentimientos Rumba, el pasado lo enterró en la tumba La mala tiene vida, la buena es la difunda Ahora, envidia de toras Todo bobolón que se le acerque ya lo ignora Tan calladita que era latina Ahora es candela La veo casando con veinte botellas Presiento un problema Yo soy servicial con sus deseos Y me pide como Arkel y yo la meto No me gustan chamaquitas Solo hago lo que la baby le... Le falló Y la traicionó Ahora ella va a vengarse en mi cama Ella quiere beberle, ella quiere bailar Su rollo la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rongar Ella quiere beberle, ella quiere bailar Su rollo la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rongar En el fondo yo te voy a buscar Baby tú nunca me vas a olvidar Yo necesito que me enseñes a amar Bebecita yo te voy a dejar Bebecita Tu cuerpo y tu mamita Por dentro tú me necesitas Tú siempre vas a ser mi diablita Mi loquita Tu cuerpo y tu mamita Por dentro tú me necesitas Tú siempre vas a ser mi diablita Mi loquita Bien bonita Ella quiere, quiere bailar Su rollo la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rongar Uh, uh, uh Eh, eh Maradime Romeo Los intocables, los Illuminati El rimima igual a gramos Con el quinojita, bebé Bebec Regalda hasta la muerte